Hago un paréntesis ahí nada más, que pena no, la gente que tanto ha trabajado por el mundo del motor como Pedro Madaluz o como Benito Rodríguez y que tengan que salir por la puerta tercera del automovilismo que pena no, son gente que hicieron un montón, Pedro Madaluz cambió el automovilismo en la isla de La Palma la imagen que le daba al rally, no hay un rally en Canarias que tuviese lo que pasaba en la isla de La Palma en las paradas de Guagua, con los rallies, invitaba a todo el mundo, pilotos, ha sido un rally alucinante y que tenga que salir por la puerta tercera, Pedro, que pena no, te lo juro de verdad Pedro, me da pena porque me ayudaste mucho, nunca me diste un duro, porque nunca le pide dinero a ningún organizador pero si nos facilitaba las cosas, donde nos quedábamos, dos billetitos avión, a veces tres siempre nos echaba una manita, a todo el mundo, a todos los medios y ahora ya deja de organizar el rally senderos de La Palma y sale por la puerta tercera hay una auditoría preparada para cómo está el dinero de la federación de la isla de La Palma pero pasó todo el año y nadie dijo nada, ni se sabe nada de ese tema Pedro me dijo un día fuera de antena, estaba Cristina, me vas a tener que invitar a tu programa para ver que son mentiras todo eso y va a quedar todo clarito van pasando el tiempo y ahí queda, salió por la puerta trasera un hombre que tanto trabajó y tanto le dio al automovilismo de la isla de La Palma me da pena Pedro, de verdad, mucha gente piensa que aprovecho los momentos para eso pero no soy así, el que piense eso es que no me conoce me da pena, y otro Benito Rodríguez, sale de la federación tinerfeña por la puerta trasera sale de la federación canaria por la puerta trasera unos currantes, que no se imaginan lo que es Benito Rodríguez un currante, con su mono iba allí a sacar el primer rally que tenía un nombre de automovilismo como era el Palma Canaria, un currante, sacó el rally norte de la nada unió todos los ayuntamientos del norte, me da pena una gran persona y como persona, como marido y como un empresario sale por la puerta trasera, hay una auditoría en la federación canaria no se dice nada, no han salido y queda tapado eso eso es malo, no es que es malo publicar de que se llevaron un dinero o no se lo llevaron no señor, publiquelo, eso no es suyo, es un dinero de los deportistas, publiquelo pero me da pena, tanto de Pedro Magalú, permítame esta reflexión como Benito Rodríguez en la noche de hoy, que me viene a la mente pues decir eso, grandes personas, grandes trabajadores y salen por la puerta trasera del automovilismo la auditoría está caminando, la auditoría está ahí, lo que pasa es que tenemos a mucha gente desesperada hay que darle tiempo al tiempo, las cosas van como van no podemos exigir, ni podemos y cada uno tiene que hacer su su misión, la federación tiene que hacer o pedir una auditoría ya se ha pedido y el auditor ahora tiene que hacerle cuando la tenga, se hará una asamblea y se llevaran todas las asambleas y se le pone la auditoría allí y punto, pero es que siempre, no tú, ¿no? sino todo el mundo, incluso en la calle la auditoría, la auditoría no están haciendo la auditoría la auditoría se está haciendo, la auditoría está caminando la auditoría está finalizándose ya bueno pero hay que dar tiempo al tiempo perfecto, respeto a ese tema y lógicamente es como hay que hacer las cosas, pero ¿hace cuántos años ya, mezclo otra vez como hacía al principio que Benito Rodríguez salió de la Federación Tinerfeña de Autorismo por la puerta de atrás? ¿Usted sabe algo? pues yo no ¿cuántos años hace que Benito dejó la Federación Canaria? cuatro ya no ha salido todavía la auditoría, las cuentas y gente que trabaja Dios me libre y además grandes personas porque ahí está con sus empresas tirando para adelante Pedro Madaluz empresas en La Palma, empresas aquí un empresario, tipo de prestigio tipo que sabe estar tipo que tiene don de palabra pero salen por la puerta trasera de una federación Pedro Madaluz lo dije al principio me dijo vas a tener que invitarme a tu programa Cipriano me voy a sentar allí y voy a decir las verdades y quedará todo aclarado te estamos esperando Pedro Pedro, te estamos esperando Pedro te lo juro de verdad mucha gente dice que yo soy estoy buscando el fallo para meterme con la gente no pero me da rabia que ocurren cosas como esas por la puerta trasera Pedro Madaluz, me da pena acaba de dejar el Rally Senderos de La Palma y el Rally Cielos de La Palma lo ha dejado puerta trasera tres años al muro Racing que salga para adelante así salió de la federación de la isla de La Palma no lo he dicho yo lo dijo Edgar en este programa ya entregó unos 20.000 euros si él entregó un dinero es porque reconocía que algo había mal hay una auditoría no seré yo el que juzgue la labor de alguien Dios me libre no soy, vamos, nadie para ello pero salen por la puerta trasera y ahora deja el Rally ¿se acuerdan el año pasado? cuando tuvo la cara no estando saliendo como salió de la federación de subir ahí al escenario a entregar a la rampa entregar un trofeo como me puse yo aquí cuando vi aquello una cosa lo quitamos de la otra la labor que hizo Pedro Madaluz jamás se lo pagará el autobolismo de la isla de La Palma se gastó el dinero vale pero lo sacó antes no se lo sacaban fue el que implicó a las instituciones al autobolismo la imagen del Rally Sendero de La Palma el cambio que le dio el cielo de La Palma igualmente chapó todo lo que hizo pero salen por la puerta trasera ojalá tenga que invitar la próxima semana Pedro Madaluz que venga aquí don Pedro me he equivocado se ha equivocado la auditoría le ha salido a su favor le van a devolver los 20.000 euros que estoy entregando ojalá Pedro estás invitado como tú me decías me vas a tener que invitar ojalá Pedro porque te aprecio un montón y sé lo que le has hecho al autobolismo pero sales por la puerta trasera como salió Benito Rodríguez de las dos federaciones la de Tenerife y la de Canarias Julín cuenta con nosotros lo sabes teniendo el trabajo que vas a tener este año recuerden la subida de San Isidro Muro Racing Rally Sendero de La Palma Muro Racing y el Rally Spring Encanto Rural Muro Racing una, dos, tres, cuatro pruebas para organizar Julín con todo su equipo Julín cuenta con Cronómetro Cero y más con nosotros que Canal 11 es una televisión de La Palma de este grupo de comunicación y es la única televisión local que tiene la isla de La Palma Julín gracias, buenas noches y no cambie sigue siendo como eres las cositas claras y a la cara siempre me gusta por eso Julín muy bien muchas gracias por llamarme y nada sí, sí por supuesto que hemos contado que contaremos con ustedes como como lo llevo haciendo pues muchos años atrás pues nada buenas noches y repito gracias por por llamarnos y contar con el club claro que sí suerte buenas noches Julín un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.